muy buenas a todos chicos aquí jurassic park road hoy os traigo el kit de bienvenida de jurassic park legacy colección ya que se trata de la edición legacy del kit de bienvenida que os enseñe en un vídeo anterior ya que este es de jurassic park el otro era de jurassic world me ha llegado hoy por lo tanto vamos a abrirlo a la vez para que podáis ver tan boxing y veáis que este kit también está cargado de un montón de cosas muy chulas así que vamos allá bien vamos a ir sacando y guau madre mía señores fijaos que viene protegido en plástico de burbujas ya que esta pedazo de caja esta pedazo de caja lo merece fijaos que se ve a rexxi legacy 25 aniversario jurassic park collector edición y es limitada edición limitada ya que hay un número de copias limitado bien vamos a quitar esta casa de fuera y vamos a ir abriéndolo ya que primero hay que quitarle este plástico vamos a ir abriéndolo guau ya se nota el tacto de la caja que guapa bien vamos a dejar por ahí el plástico y fijaos el pedazo de caja tan chula muy muy chula bien vamos a mover la luz para acá hay y bien por detrás vemos que pone en español ojo este kit contiene la bandera de when the dinosaurs roll the herd cuando los dinosaurios gobernaban la tierra la entrada al parque esta vez de jurassic park las postales de isla nublar las instrucciones de las gafas de visión nocturna la cinta de vip el pin del señor dna de mister dna el pase vi fuera de su correa los cromos de jurassic park una pegatina del parque otra pegatina del mister dna la pegatina de rex y la placa de la matrícula del jeep el pin de jurassic park y por supuesto y no menos importante el mapa de toda la isla con todas las atracciones dinosaurios bien aquí arriba vemos la puerta de jurassic park muy chula una de las películas y aquí vemos pues eso de universal doctor collector y demás bien por los laterales el logo de jurassic park con el emblema y por delante como bien hemos visto nos sale rex y así que vamos a ir abriéndolo a ver wow fijaos bien hasta con esto para protegerlo y aquí pone atención porque nos han dado una hoja estimado visitante reciba a través de esta carta y en nombre de toda familia india en mi enhorabuena y mi más calurosa bienvenida jurassic park su visita a isla nublar supone la fascinante continuación de una aventura sin igual que comentó que comenzó hace más de 65 millones de años está a punto de disfrutar de una experiencia inédita un viaje a un capítulo de la historia al que el hombre no había sido invitado a contemplar con sus propios ojos desde ese momento ponemos a su disposición nuestros medios de instalaciones y nuestro empeño y entusiasmo para que durante su estancia en la isla su única dedicación sea disfrutar al máximo de esta experiencia en este kit exclusivo encontrará todo lo necesario para hacer realidad esta aventura sin igual bienvenido a jurassic park reciba mi más cordial saludo y la firma de john hammond presidente director ejecutivo en el internacional genetic technologies in industrias guapo nos han puesto como que como que el mismo john hammond nos ha firmado este documento como para darnos la bienvenida al parque muy chulo la verdad está hasta el sello de jurassic park de fondo y bueno vamos a ir sacando guau la matrícula del jeep de jurassic park está muy chula a ver aquí tenemos las entradas fijaos las entradas del parque tres días pase de tres días adulto 550 dólares guau carillo pero es obvio porque jurassic park válido en los días consecutivos no sé no vale su reventa y hay que poner un número de serie bienvenido a jurassic park rex y el código de barra el número 498 y aquí pone pues con jurassic park tu compra incluye transporte de costa rica la isla nublar vía ferry tres noches en un hotel de cinco estrellas en isla nublar un torneo de golf la misión gratuita para seleccionar vistas en 3d y 25 puntos de descuento en toda la comida y el merchandising ojo el descuento que no se nos olvide que va a ser muy importante cuando lleguemos allí bueno disponiendo por aquí bien más cosas las instrucciones de la casa de visión nocturna fijaos que chulo sale team hay con sus gafas encontrar su café de visión nocturna en el compartimento situado justo debajo de su asiento pulse el switch lateral de encendido para activar la casa el indicador frontal rojo se iluminará atención mantenga la ventanilla subida en todo momento si no rex si te puede dar un bocado no es un objeto pesado no intentar realizar movimientos bruscos prohibido su uso en entornos iluminados no sacar el vehículo bajo ningún concepto vale y si ocurre lo que ocurrió en la película no hay que salir verdad no ofrezca comida a los animales del parque claro que sí porque ya tienen cámaras gratuitas el jeep bueno el explorer está guapísimo ese dibujo póngase la caja y ajuste la medida de las correas superior y posterior para una óptima experiencia vamos como la playstation vr utilice el control lateral de zoom para aumentar o reducir la distancia focaccia y el ángulo de visión si como hace team en la película y por el lado voy a participar bastante chulo en los colores del panfleto como el color del explorer y bien vamos a dejar esto por aquí y está la tachan el mapa del parque guau fijaos qué guapa información general fijaos te lo ponen como un resort las imágenes el dibujo está chulísimo y bueno el parque en sí fijaos que te ponen todas las especies que aparecen y en donde están ubicadas brachiosaurus gallimimus triceratops paracelolophus proceratosaurus metriacanthosaurus segisaurus tiranoseo rex velociraptor tilophosaurus heredasaurus baryonyx y el centro de visitantes el puerto el helipuerto en la valla eléctrica el camino del tour y el camino de acceso ya está todo en la leyenda de cada de cada apartado centro de visitantes muy chulo y aquí pues eso a mírate están haciendo publicidad sobre carretas de cámara pero en aquella época no había las cámaras que hay ahora digitales era todo más analógico muy chulo me ha encantado también el mapa como era obvio el mapa iba a ser brutalísimo bien vamos a seguir porque aquí abajo tenemos el core el colgante el colgante de el pase vip de color verde esta vez en meta azul como el de jurassic world y a ver por aquí que hay más aparte de esto vale los cromos y la tarjeta de visitante el visitor vip tarjeta de visitante a isla nublar muy chula la verdad vamos a ponerla en el colgante y así se queda el colgante con la visitor vip bien vamos a ir viendo las postales postales de isla nublar el el reino del tiranosaurio rex si de legendary predator in her natural domain ve al legendario depredador en su territorio natural atrás bueno si lo de la postal greetings saludos desde jurassic park isla nublar costa rica guau me encanta chulísimo guau fijaos el rex el teranodon y el logo de jurassic park precioso joder precioso es precioso este kit bien y aquí tenemos las pegatinas tenemos a rex y en la puerta vale pues aquí tenemos la pegatina del señor dna del señor adn tan característico de la película muy chulo y aquí tenemos el logo de jurassic park el clásico logo de toda la vida así bien y bueno esto era súper importante los 18 cromos exclusivos fijaos que nos vienen en un sobre exclusivo de rex y y aquí están los cromos jurassic park gallimimimus brachiosaurus parasaurolophus ankylosaurus comsonatus mutaburrasaurus dilophosaurus teranodon guau están chulísimos estos estos pedazos de cromos coritosaurus triceratops pachycefalosaurus 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 gianteranodon tiranodon gigante mayasaura todos son dinosaurios del parque velociraptor el espinosaurus y como no tiranosaurus rex bien todos estos son los cromos que vienen en su sobre y por último los pins los pins tanto del mister adn como el de jurassic park y también bueno si ya para finalizar porque ya ni más no hay más ya no quedan más cosas y para finalizar la bandera de jurassic park no tenemos decoración de navidad si es como la decoración de la navidad ha llegado la navidad hay la nubla vale y aquí tenemos la famosa esto no va a caber en la cámara no cuando los dinosaurios regalan la tierra no cabe no cabe bueno pero no me lo van entiendo se ha conseguido captar no cabe bueno pues ya está esto es todo chicos obviamente es un kit bastante completo me gusta muchísimo más que el de jurassic world tiene cosas a mi parecer que son más interesantes como los cromos y demás y lo que viene siendo la bandera y bueno chicos pedazo de kit madre mía os lo recomiendo si os gusta obviamente jurassic park a los más acérrimos os lo recomiendo y nada chicos pues eso que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo y por vuestro ánimo y nada chicos lo dicho eh dadle un like si os ha gustado eh suscribíos si no lo estáis compartid en las redes sociales para que todo el mundo vea este legacy kit nos vemos